Más o menos un mes que me subieron a la Primera ¿Qué va a tener? Tengo 20 años Soy de acá del AFE Voy a estar muy contento entrenando en Primera Estaba en Inferiores jugando Y un miércoles viene el Tano Y me dice el técnico que empezaba a entrenar con ellos El lunes, martes, vino el Tano Habló con Juan Y me llamó a mí, Juan Y me dijo que vaya a Comprimer Que ya el Tano me había dicho que empezaba con ellos Antes lo estaba mirando de la tribuna Y moría por estar adentro Y bueno, estoy acá A romperme el alma Y tratar de ganar un lugar